Desde julio del 2011, una pareja de homosexuales debatieron y encontraron un artículo en la Constitución que dice que la ley debe ser a favor de las personas, por lo que Edgar Mora y Jorge Espinosa, una pareja gay, se afilió al Seguro Social por primera vez. El alta se dio en la Clínica 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Cancún. Agregaron que en abril de este año, en la ciudad de Chetumal, se les negó este derecho pero a petición de un juez federal, eso se pudo consolidar, ya que la figura legal tenía como tiempo límite 48 horas para dictaminar una sentencia. Edgar Mora, director del Proyecto de la Diversidad Sexual en Cancún y Derecho Habiente del IMSS, dijo que su matrimonio se consolidó en la Ciudad de México y la nueva orden para la aprobación de la afiliación al Seguro Social se dio este 30 de mayo. Por último, hicieron un llamado a los senadores de Quintana Roo en el Congreso de la Unión para que se apruebe la modificación de los términos que utiliza la Ley General de Salud para referirse a las personas. En la cámara, Ricardo Vallejo, para Notivisión, Linda Guad.